...y saldrá, desde luego, superará cualquier tipo de críticas. Ahí va Cristiano, ahí va el 7, Cristiano Ronaldo, Cristiano Ronaldo que ha derribado, vamos a ver el árbitro. ¿Qué ha señalado? Pues parece que nada. Ahí está Mateu Laoz, 24 minutos de partido, pues sí ha señalado el penalti, es penalti para el Real Madrid. Ha señalado el penalti, la tarjeta amarilla, enorme Cristiano Ronaldo en ese uno contra uno. Fíjense, Siqueira derriba claramente a Cristiano, es penalti de libro. Ahí lo vemos, como Siqueira se equivoca al meter la pierna y provoca la falta dentro del área. Genial Cristiano Ronaldo, que tiene la oportunidad para marcar un nuevo gol al Atlético de Madrid. Y sería ya su decimo cuarto gol al equipo colchonero. Pero puede empatar el Real Madrid. El penalti, cada repetición que nos dan, parece más claro, desde luego. Ahí va Cristiano, Siqueira amonestado. También hace unos minutos otro hombre del Atlético. Ahí va Cristiano. ¡Gol! ¡Marca el Real Madrid! Aparece el Balón de Oro, el mejor futbolista de la última temporada para marcar las diferencias y enviar el balón al fondo de la red. Empate a uno y partido nuevo, eh. Parecía complicado que el Real Madrid consiguiese una gran oportunidad de gol, pero al final Cristiano Ronaldo se lo visó. Cristiano Ronaldo se lo comió. Él forzó el penalti y él acabó marcando. Es su segundo gol de la temporada. Recuerden que él no estuvo en la derrota contra la Real Sociedad. Y se habló muchísimo también de eso. Al principio cuando el Real Madrid graba 2-0, se llegó a hablar que el Real Madrid jugaba mejor sin Cristiano. Luego le echaron mucho de menos, ¿eh? Porque la Real... Real Madrid jugaba mejor sin Cristiano. Real Madrid jugaba mejor sin Cristiano. Real Madrid jugaba mejor sin Cristiano.